La materia prima viene del campo y se pesa, se lleva ahí en la tolva de recepción, ahí se cogen muestras, la muestra es para determinar la impureza y la humedad con que entró el arroz, para ya saber el arroz neto que nos queda seco, calculado seco, y también se clasifica la categoría con que entra el arroz, en dependencia de la humedad, y después se ejecuta el pago, es decir que el laboratorio es un factor fundamental por la industria, porque determina la economía y determina todo, cantidad de materia prima, todo, así que la importancia que nosotros le damos a ese departamento.